El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Hoy miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía que te he visto esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Y esta es la cumbia de la carretera de un plan nomás, mija El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Hoy miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía que te he visto esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Los primos Llegaré el güero más que un pido Mami no te vayas, tú eres mi tesoro sin ti Yo no vivo mi amor, ya no como tú eres Mi perla, diamante y tesoro La única reina dueña de este trono Aún no comprendo por qué tú te fuiste Si todo mi amor siempre lo recibiste Por eso cantando aquí te lo digo Seguimos sonando por qué con los primos Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Y para quedarnos en tu corazón Somos y siempre seremos Los Cris